Se hicieron una serie de diligencias, una con respecto al tema de Sojen y también hubo una detención con respecto a un hecho que se produjo en la calle el 12 de octubre por lo que podría estar relacionado, está en proximidades del tema también de la pollería podría estar relacionado con ese hecho más precisamente hubo una detención por un faltante de herramientas en una obra en construcción cuando vamos al lugar ahí se constata que había como, habían hecho una serie de... estaba durmiendo una persona que no es de acá, habría ingresado a la localidad el día viernes no por un paso habilitado por supuesto, viene de la ciudad de Viedma y bueno, en principio se hizo averiguación de antecedentes y después se lo dejó por una cuestión de que había rastros, los rastros y huellas en el lugar coincidían con esta persona y bueno, está detenido y se le van a hacer formulación de cargos ¿Esta persona podría ser la persona que estaría involucrada en el caso de la pollería quizás también? No, por eso se van a hacer, van a hacer cotejos con las huellas y rastros de calzado que se levantaron en el lugar ¿Esta persona continúa detenida hasta la formulación de cargos? Sí, está detenida actualmente en la unidad y en el transcurso del día se le va a hacer formulación de cargos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!